¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién y dónde? Dos preguntas que me gustaría... Ah, aquí está. Es este colega. ¡Muere, muere, 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 muere! Venga. Vale, bueno. Parece que no son súper fuertes. De todas formas, pues iremos con cuidado. Iremos guardando la partida a menudo. Porque, pues, no me atrece de tener sustos. ¿No me ha visto? Venga, vamos a darle con el arco. Ya me ha visto. ¡Mierda! Vamos rápidamente a por él. A ver si podemos paralizarle con nuestra maravillosa espada. Nos mata, nos mata, nos mata, nos mata. ¡Ah! ¡Ay, sí! Vamos a cargar la partida. Tenemos que haber guardado. Madrita sea. Vale, bueno. Pues ya estamos... Otra vez en esta... Loca cueva. Vamos a entrar a por el tal Dagoth Gares. A ver si podemos con él. Vamos a ver este tío. Bien, rápido. Ha sido... Rápido e indoloro. Aquí no hay nada. Vamos por aquí. Imagino que no sea tan fácil como llegar, investigar y punto. Ahora no vamos a cometer el mismo error que antes. Primero guardamos. Y dos, vamos a por él a saco. A por el tipo este que hay aquí. De hecho, vamos a ver si le podemos dar así en sigilo. Sí. Pero no ha servido para nada. Pero bueno, le hemos quitado ya la mitad de la vida ya. Mal será que nos mate. Kana, si nunca lo descarto porque vaya tela. Cómo atacan los tíos estos. Pero bien, estamos curados. Sigamos adelante a Medula Impura. Y ahora pues nada, a buscar la siguiente bifurcación. Oh, 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 oh. Vamos a matar al tío este. Nuestra habilidad de espada corta ha mejorado al 65, lo cual está muy bien. Vale, aquí hay un cobrin de estos. Darle espalazos a todo lo que se mueve, la verdad que viene bien. Para subir de nivel rápido. Vale. Vamos a seguir investigando. Como veis, esta cueva es bastante oscura. No es que tenga una iluminación natural así muy bonica. Pero bueno, la exploraremos igualmente. No pasa nada. Vale, dos tíos. Uno normal y un sirvo de ceniza de estos. Que parece que no puede hacer sus hechizos en el agua, lo cual nos viene bien. Bueno, sí que puede, sí que puede. Parecía que no. Vale. The End. Estos dos son historia. Entonces seguimos avanzando. Vale, aquí hay otra puerta. Será ya la siguiente zona. Espinazo de Marowak. Como el Pokémon. Nos curamos y vamos para adentro. Y nada, seguimos avanzando. Ahora ya hay que seguir avanzando. A ver si nos encontramos ya el tal Dagob Gares este. De la leche. Y le partimos la boca. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Son muy fans, eh. O sea, es como cuando... Si tienes un perro y llega a casa, ¿vale? Solo entras y ya empiezas a chillar y a correr hacia ti. En este caso para matarte. No para saludar como el perro. Pero bueno, ya me entendéis. Dios mío, no se ve nada, eh. O sea, los enemigos están como súper... No, 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 no. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Uf. Uf, uf, uf. He visto lo que nos ha faltado, ¿verdad? Un pelo. Un pelo. No le estoy haciendo... O sea, no estoy sacando nada de lo que llevan. Porque sé que van vacíos. O sea, no... Si veis que no... No investigo demasiado lo que llevan dentro. Es porque no llevan... Sé que no llevan apenas nada. Vale, matemos a este primero. Primero por este. Primero por este. Que es más grande. Vale. Y ahora por el goblin este. Bribón. Estaba ya en la mierda. Vale, tenemos aquí más... Más puertas. Bueno, una puerta más. Carcasa del santo. Joder, cómo van estos tíos, ¿no? Me va a matar, me va a matar. Como no tengo mucha suerte... Qué suerte, qué suerte, qué suerte. Qué suerte, amigos. La verdad es que esta cueva cada vez es más loca y extraña para mí. Bueno, sigamos avanzando. Que seguro que encontraremos una puerta aquí delante de ahí. Ahí está. Bien. A ver dónde nos lleva. Un saltito. Meto la impura. ¿Vamos a dar la vuelta? Bueno, nada. Vamos a volver a Meto la impura y volvemos a buscar el camino. Yo pensaba que estábamos avanzando, pero se ve que no. No sabemos, he equivocado de... De puerta a coger. Voy a ponerme una antorcha. Que para algo están. Y a ver si veremos algo también. Nada por aquí. Aquí hay un enemigo. Ve. A por él, a por él, a por él. Me ha paralizado, me ha paralizado. Me ha paralizado. Estamos en la mierda. Nos va a matar y me voy a cagar en todo. Vale, 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 vale. Uf. A ver. Vamos a restaurar salud, pero ya. Y rápido. Bien, menos mal. Nos ha salvado de esta la salud. Y se ha paralizado él también. Estamos los dos paralizados. ¿Qué estupidez es esta? Bien, bueno. Nos hemos quedado a la vez paralizados. Por suerte. Muere, muere, desgraciado. Que feo eres. Mala. Uf. Guardemos. Que ha estado esto muy feo, eh. Ha estado esto cerca del. De la tragedia. Por aquí que encontramos. Más bifurcaciones locas. Realmente no está muy claro el camino. Vale, hemos encontrado otra puerta. A ver dónde nos lleva. Si nos lleva lo de Marowak, no es por aquí. Vale, pues no es por aquí. O sí. Espinazo de Marowak. Y luego tenemos que ir al siguiente. Vale, sí que es por aquí porque hay enemigos. ¿Dónde? No lo sé. Aquí. Muere, desgraciado. Oye, muere. Que feo, feo. Ya está, vale. Vamos todo bien. Por aquí, nada. Llegamos a una hoguerita. Dark Souls style. Por aquí nos lleva a corazón ennegrecido. Vamos por aquí. Como veis, ha sido muy épico el entrar. Espada corta al 67. Estamos mejorando súper rápido lo de la espada. Me encanta. Hola, qué flashazo. Tío, relájate. Relaja las tetas. Curemonos. Curemonos. Aprovechemos. Y... Por aquí. Tú estás muerto ya, muerto viviente. Nada, hemos tenido suerte. Lo hemos paralizado además. Lo cual nos ha venido perfecto. Este igual. Son zombies con todas las de la ley, eh. Aquí no hay... No hay discusión. No hay duda. Vale. Vamos bien. Hay un goblin de estos. Por él. Nada. Es nuestro. Bien. Subamos por aquí. Que tiene pinta de ser el camino indicado. Todo lo que parezca una sala de un trono. Ruido del alma. Vamos bien. Uf. Uf. Hemos hecho ahí dos quiebros. Vale. Nos está destorzando. Nos está destrozando. Nos está destrozando. Vamos rápido, 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 rápido. Bien. Uf. 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 Curemonos. No podemos curarnos, mierda. Vamos a volver. Y volver a entrar. Y nos dejará curarnos. No puedo descansar ahí enemigos cerca, ¿no? Ya, ya. No me dais un respiro. Quisamos curarse. Muy bien. Pues nada. Sigamos adelante. Que estamos ya, imagino, cerquita del tipo este. Vamos a matar a este para que no nos venga... Luego a dar... A dar por saco. Mi antorcha parece que se ha acabado. Eh, eh, eh. Nos atacan. Vale, vamos a matar a este. Vale, uy. Hoy nos está hablando el Dagoth Gares, mientras este tipo de la izquierda nos está pegando. Bueno, dice. La sexta casa te saluda, Lord Nerebar. O Serf, como te haces llamar. Soy conocido como Dagoth Gares, sacerdote del Satuario de Lunibi, pastor para hablar. Mi Lord me ha informado de tu llegada. Deseo que esta vez hayas venido para honrar la amistad. Sí, me han dicho que te mate, imagínate la amistad que voy a honrar. Bueno, nos dice que el Dagoth Gares es el tal. Y nos dice que tenemos que ir a la montaña roja. Que ahí encontré la sabiduría de un amigo fiel y todo el poder. Bueno, venga. Que sí. Que me voy a matar aquí en el Nerebar. Ese es el tal Dagoth Gares, el alto. De ahí detrás. Sí, tiene toda la pinta. Dios mío, si enorme. No sé si le podemos paralizar, con suerte. Joder, que más tenemos a otro de los de allí atrás. Vale, vale, vale. Con calma, con calma. Despacito. Joder, qué puñetazo mete el colega. Au. Au. Dale a tu amigo. No. Agh. Bueno. Acabamos de guardar, así que bueno, dentro de lo que cabe no pasa nada. Pero vamos a matarle. Tenemos que esperar a que vengan los otros dos. Matar a los otros dos. Matar al mago este raro. Antes. Y luego ya. Ya sí, eso. No puedo descansar igual que antes. Aquí sí. Curioso, es como tres pasos después no puedo descansar. Vale. No pasa nada, ya estamos aquí. Vamos a matar a este. Me ha paralizado otra vez. Restaurar salud. Rápido, rápido, rápido. A ver si puedo volver a atacar. Ya de una vez. Me he zanado por otras partes. Tío, no. Me paralices. Oh, joder. Estamos en la mierda, eh. Vamos a ver que el callus este nos tiene que... Ya nos puede pegar la próxima vez que vayamos. Pero bien. Mirad ahí abajo todas las mierdas de enfermedades que tenemos. Tenemos de todo. Vale, vamos a matar al goblin este antes de que acabe todo. Bien. No podemos descansar, así que nos vamos a tener que echar una poción. Otra poción. Si nos están acabando, ya es preocupante. Pero bueno, venga. Vamos a por el Dagoth Gareth este. Me cago en diez. Me cago en diez. Vale, primero que venga ese tipo. Vamos a matarle. Con la calma y luego ya nos quedamos con el Dagoth este. Vale, bien. Este ha salido de nuestro encuentro. Bueno, ya vamos a hablar con él. Vamos a matarle. Qué caray. Vamos a por él. Vamos a ver si hay suerte y le podemos paralizar. Porque quitarle... Como veis... Uy, se ha ido el dedo. No le quitamos mucha vida. A ver si tenemos suerte y la espada nuestra super guay le paraliza. Vale, la debilidad de espada corta se ha incrementado hasta 69. Bien. Estamos subiendo mucho el nivel de la espada corta. Dentro de nada vamos a ser expertos, maestros al nivel 100 de espada corta. Lo cual está muy bien. Vale, 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 vale. Vale. Muérete. Ya estás cerca. Si ya no tienes más. Llevas la máscara esa rara y no tienes más que hacer. Déjate, déjate llevar. Ya está. Venga, muy bien, muy bien. Muy bien. Con su último alito de vida, la voz gare, sonríe y te maldice. Como mi maestro desea, vendrás a él en su carne y de su carne. Y bueno, parece que hemos enfermado. Como veis ahí a la derecha, abajo. Hemos enfermado y estamos un poco jodidos. Vamos a coger el amuleto. Vamos a ver si aquí detrás creo que hay otro amuleto. Que es que valen 1000 de oro, ¿sabes? O 2000 de oro. Es poca broma. Así que vamos a chorizarlo. Está nada por aquí, por aquí. Ahí está. Amuleto común, camisa común. Aquí. Este que brilla. Aquí lo veis. Peso 1, valor 2000. Pues nada, nos lo llevamos y guardamos la partida. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Si os ha gustado le podéis dejar un like. No os podéis suscribir al canal para mucho más. Recordad, tenemos Facebook, tenemos Twitter en Facebook. Estamos en RetroStreamers, en Twitter en arroba RetroStreamers. Seguidnos, decidnos cositas por allí. Comentadnos aquí abajo qué os ha parecido el capítulo. Gracias por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!